La idea en todos los ámbitos, en todas las instituciones universitarias, científicas y tecnológicas del país es comunicar la ciencia, es democratizar las condiciones de acceso y participación del público al conocimiento. Hay un montón de actividades en un montón de instituciones científicas de todos lados, en particular acá en la universidad vamos a aprovechar la cantidad de científicos y científicas de un montón de áreas relevantes, vamos a aprovechar que están acá para hacerlos hablar y para comunicar todo lo que tienen para decir. Nosotros venimos a contar un poco lo que hacemos en nuestro laboratorio, nuestro laboratorio desarrolla enzimas para distintas aplicaciones, en particular lo que les vamos a contar es la aplicación en bioremediación de sistemas contaminados con glifosato, que es un herbicida que se utiliza muchísimo en nuestro país. Las diferentes instituciones que se ocupan de esto, de compartir el conocimiento habitualmente, organizan talleres especiales, organizan diferentes eventos que lo que hacen es vincular la comunidad con los especialistas, los científicos y la gente que se encarga generalmente de la producción de conocimiento. La temática es eso, son las investigaciones que están siendo relevantes hoy en día, que están realizando estas personas y la idea es un poco darles visibilidad, sobre todo en estas épocas que la investigación científica está siendo tan atacada y discutida.